Ángeles Emey de Social Health Community afirma que en Nicaragua alrededor de más de 100.000 personas padecen de autismo y estos no poseen recursos necesarios para tener una buena atención. No poseen los recursos necesarios para tener una atención y una terapia necesaria y es bastante estresante para las familias porque son las que tienen que convivir con estas personas, tienen que brindarles la atención, todas sus necesidades y también las familias necesitan pasar por un proceso de asimilación y de aceptación para saber cómo tratar con estas personas. May agrega que el autismo no tiene cura y tiene que ser un buen cuido. Bastante conocimiento sobre todo sobre qué es realmente el autismo porque muchas personas confunden, creen que el autismo es una enfermedad, que es algo que se va a quitar y no es una enfermedad, el autismo no tiene cura. Es una condición que afecta lo que es el desarrollo de la persona, la manera en que se comunica, se expresa, asimila en sí lo que es la realidad. ¿Cómo debe ser el cuido de estas personas? Tiene que ser un ambiente de amor porque estos niños al no poder, en el caso de los niños, ellos no pueden expresar porque los niños con autismo casi no hablan, entonces ellos no pueden expresar si algo les duele, si sienten alguna tristeza, si sienten algún estrés, ellos siempre están con constante ansiedad debido a la frustración de no poder expresarse. Entonces, se tiene que tener bastante paciencia y la familia tiene que, al igual que el niño, estar en un proceso de terapia en ambos, o sea, un tú a tú. Yo necesito entenderte para poder ayudarte. ¿Qué pasa, digamos, cuando no son llevados a terapia? ¿Qué pasa por el niño? Bueno, la condición viene a degenerar cada vez lo que es el desarrollo del niño, porque lo que son las terapias de autismo tienen como objetivo principal lograr que el niño pueda expresar sus emociones, pueda articular palabras, nosotros podamos entender qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, entonces al no tener una terapia lo que va a hacer es que va a vivir en una ansiedad constante, va a tener frustración, va a tener ataques de pánico e incluso se puede autolesionar a él mismo. Los niños con autismo no conocen el peligro. Ellos te pueden salir de tu casa sin que usted des cuenta, se pasa en la calle y puede ocurrir un accidente, porque ellos no tienen la noción del peligro que representa este mundo. El autismo es como un trastorno del neurodesarrollo que afecta las áreas de interacción social, habilidad de comunicación a las funciones ejecutivas y cognitivas, ocasionando dificultades en el aprendizaje, el juego, comunicación y conducta. Noticias 12, Darlin Tellez.